Hola, doctora María Esterroa. Bueno, doctora, buenas tardes. La vimos hoy bastante alterada, en realidad, en tribunales. Y bueno, queríamos compartir un poquitito con los televidentes qué es lo que pasó, y claramente también la preocupación a partir de lo que plantea usted como profesional, en este caso, lo que aconteció con el magistrado Rivas, tenemos entendido. Así es. Marta, Luca, un placer estar en contacto con ustedes, con la audiencia también, así que espero que Luca se ponga bien. Me quedo muy preocupada desde lo que escuché, ¿verdad? Estoy esperando la merienda, doctora. Solamente a uno de los panelistas que trajeron la merienda y es lo que toca, ¿verdad? Está bien. Bueno, realmente ocurrió un hecho medio atípico, ¿verdad? Yo tengo varios expedientes en esta secretaría, en la secretaría 32 del juez Edgar Rivas, la guardia, en donde él repentinamente se inhibe de mis expedientes, que son más de 20. Mi esfuerzo también tiene unos cuantos expedientes en esa secretaría. Entonces, cuando yo averigüé la razón por la cual él se inhibe de mí, entonces contacté con el actuario y el actuario me dice de que el juez se inhibe a razón de que yo le denuncié ante el jurado en juiciamiento del magistrado. Entonces le dije yo que yo no recuerdo, como yo le denuncia a todo el mundo, entonces miré mis archivos y yo no tenía registrado ninguna denuncia contra él. Y el secretario me pasa un escrito de denuncia que le enviaron del jurado en juiciamiento del magistrado y ahí decía María Ester Roa Rojas. Ya masivo también la nota, ¿verdad? Entonces le digo yo al actuario, pero tu juez ni siquiera leyó, no te das cuenta que no soy yo, que es otra persona la que le denunció. Y le dije yo necesito hablar con tu juez porque son varios expedientes y como empezó a inhibirse de alguno, creo que en ese momento eran tres, entonces me hace decir por el actuario que yo exprese mis argumentos y que él va a ver lo que va a hacer. Así con esa soberbia. Imagínate, se equivoca y encima me manda a decir eso. A lo cual yo respondí que si yo no lo denuncié antes, obviamente que tenía razones para denunciar por la ligereza con la cual él se tomó para resolver un hecho tan grave para mí y para su colega que le precede, porque esos 20 y tantos expedientes van a pasar con otro juez. Entonces el actuario le comunica eso, entonces ahí agarró y dijo búsqueme todos los expedientes de esta abogada y de todos los expedientes me voy a inhibir, sabiendo que no fui yo la que le denunció. ¿Y por qué hace eso el juez? Porque es un soberbio, porque están las roscas, porque tiene tentáculos que les protege, ¿verdad? Y es el mismo juez que reguló en forma multimillonaria a la abogada Bóveda que fue la abogada de Darío Méser. ¿Se recuerdan? Sí, sí, sí. Que incluso ordenó el embargo de los bienes senadicos. Es el mismo juez. Exactamente, y habíamos conversado con el doctor y él nos describía, nos describía, ¿verdad? Que en realidad él ordenó este embargo, pero en base a la decisión de camaristas, que en realidad fueron ellos los que llegaron al estadio del jurado de enjuiciamiento de magistrados por esa causa en particular, que es un poco lo que en estos días llamó también la atención, ¿verdad? El famoso desistimiento de los abogados. Pero bueno, es una confusión, no obstante, la situación es bastante peligrosa, me imagino, porque esto puede pasar con cualquier profesional, me imagino, doctora. Es que puede ocurrir con un abogado, pero cuando la torpeza viene del magistrado, cuando la ligereza viene del magistrado, imagínense que tiene que resolver. Y con esa, digamos, falta de criterio, de responsabilidad, de no sé, de lo que sea, él agarra y saca una resolución de los pelos porque él creyó que algo, un documento, era lo que él pensaba y no era así, no sé. Se me hace nomás de que no es confiable, ¿verdad? Entonces, yo realmente le di la posibilidad para que él primero revoque su providencia, no hizo eso y hoy cuando yo estaba por el tribunal, el actuario viene y me dice, ya estoy preparando todos tus expedientes y estoy enviando ya al juzgado que le sigue en turno, ¿verdad? Y eso fue lo que me molestó, ¿verdad? Bueno, yo a mi estilo, ¿verdad? Me fui y le tracheé ahí enfrente de su despacho, ¿verdad? Porque esa es la forma también que la gente se va a enterar cómo funciona nuestra justicia. Que un muchacho joven, un muchacho joven, que primero lo violando la ley, porque después ya me enteré, ¿verdad?, Lucas y Marta, de que él lo que hizo fue de que se le nombró como juez primera instancia para la ciudad de Limpio y antes de cumplir el periodo de cinco años él ya se presenta en un concurso para escalar, para ser miembro del tribunal de apelación. ¿Quién hace eso si no tiene la ayudita por ahí? Sí, claro. Y alguien le denunció, alguien le denunció. Entonces ahí es como que se le conoció a él como tal, ¿verdad? Entonces yo sinceramente, a mí me sorprendió, ¿verdad? Era la ánima aversión, tipo él pensó que yo fui la que le denuncié, pero después se enteró que no fue la abogada de Cerroa, pero la abogada de Cerroa también, o sea que ataca seguramente a sus cúpulas, a sus amigos. Entonces igual se inhibió de mí, ¿verdad? Yo puedo pensar eso después del hecho bochornoso del juez. ¿Y qué corresponde ahora, doctora? O sea, ¿esa inhibición ya quedó firme o algún colega suyo la impugnó? No, no. Es un expediente, pasan al juez que le sigue en orden y turno y él tiene que analizar si acepta o no el fundamento del juez y si no acepta, remite a la Cámara de Apelación. ¿Se dan cuenta todo el destaque que me armó? Entonces, mientras yo tengo que paralizar todo mis expedientes. Esto es para llevarlo al jurado a un juiciamiento del magistrado. ¿Y vas a presentar una acusación, entonces, doctora, o no? Yo realmente, yo realmente, a mí no me cuesta nada denunciarle, porque yo nunca me, a mí nunca me, me tembló el, el puño para firmar una denuncia. Yo creo que sí, ¿verdad? Lo voy a hacer ante, ante la, la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, y después voy a, a ver si es que presento la acusación también del jurado en juiciamiento del magistrado, porque vos sabés, ¿verdad? Que la ley cambia y ahora es mucho más difícil, es mucho más complicado, ¿verdad? Para denunciarle a un magistrado, puesto que tenemos que, primero, caucionar, ¿verdad? Tengo que dar una caución de mí, con mis bienes, caucionar con mis bienes, y por otro lado, tengo que, digamos, confesionar o, o argumentar como una acusación, ¿verdad? Presentar como una acusación. Pero yo voy a hacer, porque el agrario es grande, ¿verdad? Porque, eso no es poca cosa. El arrastre es lo que él hace, imagínense, 20 expedientes se van, a otro juez, guiado por sus emociones, y no por su conocimiento jurídico, técnico jurídico, en donde él ya sabe, que no era cerrada, pero igual, igual no más, ¿entendés? Porque es abogada, ¿entendés? Y bueno, entonces, él agarra y me envía, imagínense lo que me va a salir, es notificaciones, eso, cuántos guaraníes yo tengo que pagar, para que se haga, para que salga, después, cuando salga la providencia, el arrastre, ¿sabes? Yo tengo que notificar la Torinito otra vez, ¿verdad? Todo eso es costo para mí. Por otro lado, se paraliza mi expediente, en vez de correr, como dicen vulgarmente, mi expediente, ahora se va a paralizar todo mi expediente hasta tanto se resuelva. Lo más probable es que la colega que le sigue en orden y turno no va a aceptar, porque, como le dije, no hay ningún argumento para que él se inhiba en ese expediente y probablemente va a terminar en el tribunal de apelaciones y después del tribunal de apelaciones no sé ni cuándo va a tener. O sea, todo el agravio que él me produce en ningún momento él analizó, porque imagínense que teniendo la posibilidad de cometer el error, revoco por contrario, en serio, y quedaba otra vez como estaba mi expediente, pero él decidió, no, igual, ¿entendés? Y encima me hace a mí, para que yo no me callo jamás. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo pensar? Que él tiene sus amigos, que tiene garantizado su, que nadie le toca, entonces él hace eso. Pero el agravio que me produce a mí como un profesional del derecho es terrible. Acá hay una pregunta, dice Marcos, ¿por qué no le dio doctora su minuto de fama al actuario? Te juro, por Dios, que yo no sé, yo no le conocía tanto a ese muchacho. Lo veía mal las imágenes persiguiéndola prácticamente para entrar también en el plano, en el cuadro. Yo soy, yo soy, fue simpático otra vez. Pero la verdad que... Te acordás de Tinelli, en Tinelli había un muchacho que tenía... Figureti. Te juro que me... Figureti. Era un tipo que no me dejaba... Yo no iba a mentir, porque si yo digo, voy a decirlo públicamente porque tendría que mentir, ¿verdad? Y lo que él quería contar es de que el juez, vamos a decirle, se inhibe después que yo le dije, ¿verdad?, que realmente amerita la denuncia con la ligereza que resolvió, ¿verdad? Esa es el término que yo apliqué fue lo que a él le dijo, ¿sabes qué? Sí hice mal. Me inhibí en cinco expedientes, para me inhibir en 20 expedientes que ella tiene, porque me dijo eso. Eso fue lo que pasó. Es grave. Realmente grave. Para mí es grave, porque se paraliza mi expediente justo en ese mes de octubre, en donde yo tenía que por lo menos impulsar para ver si no puedo cobrar algo por lo menos, ¿verdad?, para diciembre, y imagínese el perjudicio que me hace. No, es bastante, doctor, y como nos mencionaste, incluso vas a tener que ahora realizar el gasto por el tema de las copias para notificaciones, y por sobre todo, creo yo lo más importante es que, o lo más destacable, es que tus causas van a quedar totalmente paralizadas hasta que se resuelva esa situación. Hasta que se resuelva. Y por eso digo, ¿verdad?, de que tengo que hacerme de tiempo y tratar de presentar una denuncia, aunque sea testimonial, porque seguro que él tiene carta blanca ahí en el jurado de un juiciamiento magistrado, por eso se atreve a tanto, ¿verdad? Y bueno, voy a hacer lo que corresponde Lucas, Marta, ¿verdad?, es una lucha más que tengo que enfrentar de entre las tantas que ya tengo, se suma más, ¿verdad?, y bueno, en ese caso, es muy perjudicial para mí, porque como les digo, yo soy una abogada independiente, vivo de la profesión y este hecho bochornoso realmente a mí me perjudica económicamente hablando. Me imagino, doctora, y bueno, y de hecho también la nueva, el nuevo reglamento del jurado de enjuiciamiento que en ese sentido para ustedes también ha de ser una complicación nuevamente. Y esa ley hay que revocar, esa ley, hay que modificar, las denuncias, todo funciona mal en Paraguay, sinceramente, les llora, donde nosotros tenemos que motivar de que la ciudadanía denuncie para poder salir de esta tolladera, se pone traba para no, para que nadie se anime a denunciar, porque supuestamente es un pretexto de que los jueces cada rato son denunciados, los jueces tienen que quedarse tranquilos si ellos hacen bien su trabajo, lo que tienen que garantizar es de que la persona es libre para denunciar, pero que el jurado por lo menos tenga argumentos serios para la hora de juzgar, ¿verdad? El apriete, imagínense toda la lucha, yo te juro, cuando cierro los ojos y pienso todos esos días que nosotros estuvimos más de 22 días en las calles con frío, con lluvia, en un lugar tomado por el clan de Oscar González para liberar la justicia, para mí una falta de respeto era hacia las personas que estamos tratando de hacer patria, que ese juez soberbio, prepotente, agarre, en vez de pedirme disculpas y revocar su providencia, se aferra a su capricho, a lo que él resolvió motivado por sus impulsos de soberbia, de soberbia, sinceramente le digo y con el actuario que tiene se complementa. Bueno, fue simpático por lo menos y aparte que es en base a un error porque usted asegura que obviamente no lo denunció nunca ante el jurado con más razón. No, pero ahora le voy a denunciar con nombre y apellido. Yo le voy a mandar a Luca que tengo el WhatsApp o a mi pata también, les voy a enviar la denuncia, realmente es muy llamativa la denuncia, es algo así como que alguien usó, no sé, yo voy a pedir un informe al jurado de un pagamiento magistrado porque me llama la atención esa denuncia. La coincidencia con algunos de todos su nombre. después también menciona que es de una coordinadora abogada anticorrupción en formación muy raro eso. Entonces yo creo que el jurado también tiene que dar explicaciones de dónde sacaron ese papel, quién es la responsable, que sí, de verdad, yo no fui y aparte yo soy sumamente responsable de la denuncia, yo siempre hago bien argumentado con mi firma, con la firma de la institución y bien argumentado así que aparte si yo sabía también le iba a denunciar si es que violó la ley del consejo de la magistratura para presentarse en una firma. O sea que la denuncia está bien por lo que yo leí, pero yo no sé quién es la persona que le denuncio, no fui yo. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por las explicaciones. Gracias, Marta y Lucas. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. Bueno, hablábamos así con la doctora María Ester Roa que